Un peligroso delincuente, de 18 años, conocido con el apodo de Cuchicuchi y sindicado como jefe de una cabilla de motochorros conocida como la Banda de la Muerte, fue salvajemente asesinado a balazos por venganza, en un cruento suceso que se registró en la localidad bonaerense de Pablo Podestá, en el partido de 3 de febrero. Los voceros revelaron que el hecho se produjo el miércoles pasado cuando el individuo, llamado Juan José, de 18 años y apodado Cuchicuchi, arribó a la finca de uno de sus amigos, situada en la calle Frenchal 10200, entre Salguero y San Luis, en el denominado barrio Remedios de Escalada, solicitándole permiso para aguantarse en la vivienda. El malviviente se acostó en una cama y luego fue hallado fallecido por uno de los moradores del inmueble, ya que presentaba una certera herida de arma de fuego en la región torácica, aunque la misma carecía de sangrado. De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el sujeto asesinado estaba involucrado en dos casos de homicidio que ocurrieron el año pasado, con la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín. Además, el marginal tenía sendos pedidos de captura en su contra y a su vez aparecía sindicado como líder de una organización de motochorros conocida en el humilde vecindario como la Banda de la Muerte, cuyos integrantes habitualmente se refugiaban en la Villa El Gaucho, en el noroeste del conurbano provincial. Hasta el momento se cree que el muchacho fue agredido a disparos como saldo de una venganza. Trascendió que, horas antes de que el ampón fuera baleado, los investigadores habían llevado adelante seis allanamientos en este asentamiento, para localizar a Cuchicuchi. Varios procedimientos. Pesquisas policiales de la Comisaría de Remedios de Escalada, un décima de 3 de febrero, realizan diferentes procedimientos en esa zona con el objetivo de establecer el paradero de los responsables del tremendo crimen. Intervino en la causa, que fue caratulada a homicidio, la unidad funcional en egrado 7 del Departamento Judicial de San Martín, y... Intervino en la causa, que fue caratulada a homicidio, la unidad funcional en el que se refiere a la Cuchicuchi.